Mira a esa nena la que ya pagando Me gusta el cortejito que le está jando Conmigo ella es el cabrón Pelos y losa lo miro Mira a esa nena la que ya pagando Me gusta el cortejito que le está jando Conmigo ella es el cabrón Pelinosa no miro La nena me sigue en la sensación del vlog Que yo quiero con ella hasta que la microchote Tú tranquila las cuentas bajan a tope Pide lo que quiera que es lo que quiero Quiero yo exponértelo Chiquitita como Milo Se conecta como un perna, renta la lo Conmigo ella es el cabrón Nada vale, muestre todo Y más de arriba En la discoteca Que rica muñeca Y más de arriba En la discoteca Se puso joqueta Mira a esa nena la que ya pagando Me gusta el cortejito que le está jando Conmigo ella es el cabrón Pelinosa no miro Mira a esa nena la que ya pagando Me gusta el cortejito que le está jando Conmigo ella es el cabrón Pelinosa no miro Ay, pelinosa no miro La mande pa' que se haga completa Mami da' que tu culo la me da' Y tú estás esperando a que te lo me da' Mami do' que sea Mami do' que sea N mention Mami do' que sea Gracias por ver el video.